¡Suscríbete al canal! Y me dejaron un comentario Y yo no sé que los primeros capítulos No eran así como que tan importantes Pero para ahorita, para la historia Sí que lo son Entonces, pues bueno, en el capítulo anterior Se fue la tía Grace y se fue Y la puerta desapareció No recuerdo que me hubiese quitado la puerta Y bueno, tenemos que mi casita de muñecas Cuántos recuerdos maravillosos Un cascanueces Desearía que el señor medianoche Viniese a través de la ventana para salvarme ¡Ay! ¡Ay Dios! Y el viento se llevó todo al polvo mágico ¿Qué? Hola, ¿qué haces en mi cama? ¿Estás enferma? ¡Es una minifram! ¿Tu cama? Esta es mi cama Y no, no estoy mala Pero estás encadenada ¿Eres un perro? Espera, te conozco No soy un perro Y sí, estoy encadenada ¿Puedes liberarme? ¡Guau! Tú eres yo De verdad que lo eres ¿Eso crees? Entonces eso significa que conseguí entrar en la ultra realidad ¿Ya has conocido a Edward? Me han dicho que morir es solo un estado mental ¿Ellas? ¿Quiénes son ellas? ¿Las gemelas? Ah, todas las criaturas que podemos ver Las negras Las blancas ¿Y sabes por qué podemos ver esas cosas? Sí, un hombre llamado León vino a visitarme una vez Y me lo contó todo Oh, y entonces puedes decirme ¿Por qué vemos las cosas que vemos? ¿Qué tal si antes te ayudo a quitarte esas esposas? Entonces podremos hablar Buena idea También debo encontrar al señor Medianoche Creo que está en peligro Tía Grace le culpa a él por la muerte de nuestros padres ¿Quién es el señor Medianoche? ¿Qué? Es nuestro gatito ¿No lo sabes? Nuestro mejor amigo Yo no tengo gato Supongo que esa será la diferencia entre tú y yo Bueno A ver si puedo liberarte de casualidad De la casualidad de que soy coleccionista de llaves Vuelvo ahora mismo Ok Mira, es el Oh, ahora soy la pequeña Fran Ropa Esta camisa está enfadada conmigo Estos son pantalones Y pueden ser usados por criaturas de dos piernas La bufanda azul para la temporada de invierno A ver, vamos a ver este Por favor, Fran Encuentra la manera de liberarme Necesito encontrar al señor Medianoche Estoy en ello Tranquilízate Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una...? ¿Es que es esto de aquí? Hola, Dr. Oswald Estamos en el chiquiátrico El gran os... El gran... Gran osito Que come grandes... Grandes monstruos Ok, sé que es duro no tener una pierna Ok, a ver Aquí hay llaves Ya tengo llaves Oh, tengo muchas llaves Un vestidito Creo que es el de Fran Este es el vestidito de Fran A ver A ver, vamos a seguir picando Porque... Aquí está Edward Dibuja esto después de mi viaje con Edward Y palontras Ya los conocía Esto... Esto que está aquí Esto es una... Esto es una camisa de fuerza, ¿no? Que te ponen cuando... Te quieres hacer daño Ok A ver Veamos ¿Qué llave? A ver ¿Qué llave? ¿Qué llave será buena? Para abrir la... La cerradura Son muchas Sí puedo usar muchas, ¿no? No, solo una A ver Ah, tengo que arrastrarla No encajará Podremos con... A ver, la chiquita Tampoco esta Ah, era esta Era esta Ok Muchas gracias, Fran Tienes un montón de llaves ahí Sí ¿Tú no tienes? Oh, Fran Antes de que se me olvide Palontras me dijo que Si alguna vez nos encontrábamos Te diese esto Aquí está Creo que te servirá De ayuda para abrir algo Ay Palontras ¿Tú también le conoces? Wow, gracias Sí, y también me dijo Que si nos encontrábamos Estarías preparada Para lo que viene ¿Qué? ¿Preparada para qué? Dímelo Oh no, ahora no puedo Ella va a venir Baja la voz Vamos, Fran Ahora tienes que ir a ver al doctor Tenía unos zapatitos Muy grandes para ella Apenas me di cuenta No, no te vayas No, no te vayas Pequeña Fran Tenemos cosas de las que hablar La enfermera es mala Mala Enfermera mala Ella fue la que La que mintió El periódico sobre mí Sea como sea Tengo que encontrar Al monstruo Seguro que se lo llevó Seguro que se llevó Al señor medianoche Pero nadie puede alejarme De mi gatito Nadie Ok Zapatitos Me encanta este cómic Me gusta la parte En la que el alien Se lleva a la chica A otro planeta Siempre es bueno Conocer sitios nuevos Como Intersta Ok Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Pues aquí hay cositas Muy bonitas Oh, globos ¿Para qué agarraría globos? Oh, mira todas mis cosas Que tengo aquí A ver, examinar Globos de fiesta ¿Y ya? ¿Quién es esta? ¿Y por qué tiene otro gato? Esta es Alicia De mi escuela Nos gusta jugar juntas Me encanta Me cuenta historias Sobre una tierra maravillosa Que visita a veces Alicia En el país de las maravillas Nos la pasamos muy bien Inventando o qué Inventando cosas juntas Ok Tiene mucha ropita Esa está muy bonita Mi sombrero de verano Ya no Ya no me está bien Ok Mi madre siempre me dijo Que era porque ya tenía Un cerebro muy grande Ah, que ya no le quedaba Una paleta Un montón de caramelos Una muñeca No sé qué era eso A ver Mi cartera del colegio Qué bonito esto ¿Y qué más? ¿No hay nada más? A veces me miro a los ojos Durante mucho rato Y me doy miedo Bueno Aquí está el gato Me encanta esta foto Del señor medianoche Parece tan confuso Mamá y yo comíamos Sándwich de mantequilla De cacahuate Y mermelada Ok La cama del señor medianoche Yo pinté esto Somos gatito y yo La hora del reloj Ah, es verdad Me dieron algo Para que lo leyera Este Dice La pequeña caja dorada Pasaba por Un momento duro Los gritos Y los mocos Me estaban volviendo loco Le apreté las orejas Primero dos veces En la izquierda Y una a la derecha Lo froté dos veces En su único Ojo Para ver si Alguna lágrima Esta vez Le agarré una vez De la oreja izquierda Y grité Deja de lloriquear Cajita dorada Y vuelve a apretarte El ojo Y abre la puerta Palontras Le dio esto A mi otra Yo Parece secado De un cuento De hadas Una pequeña Caja dorada Palontras Le dio eso Esto a mi otra Yo Ok Pues Es la caja ¿No? Mi vestido De verano Tiene un botón Grande A ver Yo todo Quiero solucionar Solucionar Con el cuchillo Pero es que El cuchillo Un gran botón De mi vestido De verano A ver ¿Qué más puedo Picotear aquí? No A ver aquí A ver este No A ver este No Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué le pasó Al tipo Esto ¿Esto qué era? Ah El libro Este Ok A ver Hay algo aquí Hay algo Ahí detrás Ah Una pinzita Hay A ver La pinzita Examinar Un pequeño Un pequeño Piano Lo pinté yo misma Hace algún tiempo Ok Vean Si tenía algo Yo sabía que tenía algo aquí ¿Tiene usted un secreto En su tripita Señor gato? Supongo que tendré que averiguarlo Yo sabía que tenía algo Este gatito aquí adentro A ver Habían dicho que algo De las orejas Pero ¿Estas son orejas? Yo no le veo la forma Ok Bueno Tuve que Regresar Y entender bien Lo que me habían dicho Que no me acordaba Ok Tengo A ver Esta llave segura Es del gatito Mabuca Mabuca Despierte Madre Mabuca El niño Con cuernos Está jugando con la luz El balocas Está enfadado Y brilla Demasiado fuerte Madre Mabuca Despierte Despierte Y controle Al niño Antes de que la oscuridad Acabe a manos De la luz Mabuca Debe despertar Construyamos El reloj Echo En la espalda Del gato gigante Temo Demasiadas Fuertes Demasiado Fuertes Son las Brujas Y demasiado Brillante La luz Gritó ella Yo Mabuca Madre de la oscuridad Abriré mi corazón Por favor Coged a mi pequeño Y malvado hijo Con cuernos Y apagad las luces Ok Pastilla de jabón Teclas de piel Oh Todo esto es lo que necesito A ver A ver A ver Pero quiero ver Esta llave A ver Examinar La llave En forma de gato Que bonita A ver Combinar Con esto Usar Ay Usar Ay No la puedo usar A ver A ver Necesito entonces Las cositas esas ¿Y dónde ¿Dónde voy a sacar Todo eso? Pero que fea Se ve la La casa Un kamala Sucias criaturas Pobre Árbol Debe estar realmente triste Con ese kamala Comiendo de Ok ¿Cómo Es que voy a abrirle Al gato? Ok Ya voy a A picarle Ya después Entendí Ay Este juego En serio A veces Las cosas son tan obvias Que pienso que no son así Ok Gatito Me ha abierto Una puerta Que miedo Pero a ver Ok A ver Tenemos Nuestra llave aún No tenemos Nuestra llave aún Pero Hay varias Puertas Oh Aquí hay una llave A ver Examinar Una pequeña Llave dorada ¿Qué abrirá? Oh Pues vamos a probarla A ver Con esta Bueno Con esta De abro Eh Oh Otra llave Disculpe Pero no necesito Esa llave Hay muchas puertas Que desearía abrir Dígale a su amigo Que sea amable Y abra la boca No lo hará Nunca lo hace Además sus dientes Están reforzados Será difícil Conseguir esa llave Sin su consentimiento Ya veo Ya ver entonces Lo que hacer Para coger la llave ¿Y quién eres tú? Si puedo preguntar Soy Fran Encantado Fran Soy Roberto Bienvenida a la madriguera De Mabuka Mabuka ¿Quién es Mabuka? ¿No sabes quién es Mabuka? No lo Sal ahora Fuera Pero Roberto Señor Nunca había estado aquí No me juzgue Por no saberlo En vez de eso Dígame quién es Y así lo sabré Vale vale Mabuka es la madre De la oscuridad La oscuridad más oscura La tenebrosidad El fin de la luz Mabuka es la madre De todas las criaturas De la quinta realidad ¿Qué? ¿Estoy en la quinta realidad? Pensaba que Remor Era el rey aquí Ah Remor El hijo de las tinieblas El hijo de la oscuridad A nadie le gusta mucho A él deberías irte ya Ya te he contado suficiente Vale Vendré luego De todas formas Tengo que conseguir La llave de De su amigo Bueno Hay aquí algo Dentro de la pequeña Casita pequeña De la pequeña casita Un teléfono Que no sé Señor Las cosas feas Como usted Sienten dolor El dolor El dolor es lo contrario Del bienestar Eso es todo A lo mejor Para mí El bienestar Es sangrar Hasta que mi cuerpo Se seque Y el dolor Podría ser La risa cristalina De un niño Así que Si siento dolor Ya veo Bueno Me voy Adiós Pues bueno Aquí hay un sombrero Edward Olvidó su sombrero O a lo mejor El sombrero Olvidó su cabeza ¿O qué es esto? ¿Te molesta El sonido De mi corazón? Puede Puede Pararse De repente Y ese sería El final Solo quiero El jabón Me gusta pensar En el latido De mi corazón Solo quiero El jabón No me gusta pensar Jabón ¿Tienes problemas De higiene? Problemas Terribles Vuelo como si Mi carne Estuviese podrida Pero eso es Una deliciosa No creo Que eso sea Un problema Puede que Para ti Solo déjame El jabón Un ratito Entonces vale Llévatelo Es todo tuyo Ok Oh aquí hay algo Pero ten cuidado Con los secuestradores Adoran los niños Que huelen a jabón Se comen Sus cuerpos De bebé Y se quedan Las cabezas Son Sus hermosas Caritas Eso Suena horrible Tendré cuidado Gracias por el jabón Nos vemos Aquí hay algo Pero bueno Parece que no es nada ¿Qué será eso? Ah una botella No puedo ir ahí No hay suelo Podría intentar volar Pero Y si no se volar Podría morir Será mejor Que tampoco saltes Demasiado lejos A ver A lo mejor Por aquí puedes Podría intentar volar Parece ser que tengo Que llegar Como por este cuadro Bueno eso es lo que Lo que parece ¿Cómo me puedo Llevar el agua? Me tendría que llevar El agua A ver Ah Ok 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 Entonces sí 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 El globo es de fiesta ¿Y ahora tienen agua? Ah Ah ya tienen Yo creo que ya tengo el agua Ya tengo el agua Un pez Ah es una ballena Este Parece ser que ya aquí Ya aquí ya es todo Ahora voy a ver si A ver Y si le echo agua No Ok 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 Vamos ahora con la otra puerta A ver Llave ¿No tengo llave? Ah Pero me habían dicho Ay que tonta Que tonta A ver Dice Dentro de la casita pequeña ¿Cuál casita pequeña? ¿Dónde está la casita pequeña? Aquí no hay casita pequeña Voy a buscar la La casita pequeña Ok Creo que aquí hay algo Ok ¿Cuánto? Maldito tiempo En esta maldita puerta Ok Vamos entonces A la siguiente puerta Que supongo es esta A ver Oh si Es esta Oye Aquí está todo feo A ver ¿Qué es esto? Ah Los foquitos Necesitamos uno Intrusa Infiltrada ¿Cómo puedes entrar aquí Sin presentarte? Soy Ocula El ojo Del más allá Contempla mi belleza Oh lo siento Que ojo tan grande Es usted Seguro que Ve muy bien Lo veo todo Nada menos Eh ¿Puede ver a mi gato? ¿Tu gato? ¿Cómo es que posees un gato? ¿Eres de la realeza? ¿Reina? ¿Princesa? Somos amigos Amigos Que adorable Pero si Vi un gato hoy Pedí ayuda a gritos Desde dentro de una jaula El portador de la jaula Entró en la guardia de Mabuka Todavía está ahí abajo Dentro de la jaula ¿Puedo describir El gato que vio? Grandes ojos amarillos Nariz rosa Pelo oscuro Negro como la noche Más profunda Es mi amigo El señor medianoche Tengo que ir a buscarle Pero Mabuka está dormida Despertarla podría Acabar en desgracia No me da miedo Bueno Siéntete libre De llevarte Lo que necesites De mi casa Eres valiente Y respeto mucho La valentía Gracias Ocula Soy Fran Por cierto Hasta luego Ok Yo vengo por un foco Ahí está el foco A ver Voy a ver ¿Qué más me falta aquí? ¿Qué más puedo agarrar aquí? Despertador Cable negro Cable negro Debe de haber un cable negro Por aquí Un caracol dorado Hay alguien ahí dentro A lo mejor El caracol Está dormido Oh Puedo entrar por aquí Si, si Yo sabía que podía Entrar por aquí A ver ¿Qué es esto? Oh Ya tengo el cable Oh Inserte botón Ah Quiero un botón Ok Toma el botón Ah Es verdad Ok Ok ¿En serio? Ok Porque ya tengo algo A ver Bien Ya tengo esto Así que me voy De aquí Porque siento Que me voy A caer Y me voy A matar Eh Bueno Ahora No sé Qué más Ese espejo Es transparente Vamos a taparle Para que no se vea Y ahí son Un montón De ojos Qué bonito A ver Voy a ver Qué pasa con los ojos No quiero volver A tocarlas A ver Ya me voy Señor ojo Espero que encuentres pronto Tu amigo gato Todavía lo veo En su jaula Ok Es muy amable A ver Esto no lo puedo agarrar No A ver Vamos a ver Si hay alguien Allá adentro No Ok Eh Reloj despertador Botella de agua Con agua Ah Necesito ir por el agua Así que Aquí Vamos 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 Corre 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 Y ahora La botella Entonces para Qué quiero los globos Ahí está Tiene agua A ver Qué más me falta Un guante Y reloj despertador A ver Esto decía Que era 103 Y me dieron Unas pinzas Entonces La La puerta La voy a tener que abrir Con Con pinzas A ver Pinzas Usar Yo creo que Esas pinzas Son para A ver No Fran ¿Por qué haces eso? Bueno Gracias por las Por la llave Pero pobrecito Pídele perdón Tan siquiera ¿Cómo has podido? Espero que Alguien se lleve También tus dientes Bueno El hada de los dientes Se llevó Todos mis dientes De leche Qué locura Fran Eres una malvada A ver No es la llave Correcta Entonces es esta Sí Es esta Pero bueno Creo que aquí Este Voy a dejar El capítulo Porque ya Es Bastante Tiempo Esto Y no quiero Que dure Tanto Muchísimas Gracias Por ver Este video Espero que les Esté gustando Está muy buena Estos últimos Capítulos De Fran Bomb No sé Cuando va a Terminar Yo estoy Estoy esperando Que me Dejen El Super Mágico Y Espectacular Final De este Juego Ya me Han dicho Que ya casi Termina Y pues Eso espero Que termine Bien Y que me Guste Muchísimas Muchísimas Gracias Por ver Este video Hasta el Final Por darle Like Comentar Y suscribirse Y todo lo que Siempre hace Nos vemos En el siguiente Capítulo Muchas Muchas Gracias Y hasta Luego